Hola de nuevo a mi canal, hoy tenemos una cajita de Wizarding World que me han dicho que es un poco mmm así que vamos a ver, esta vez tiene un cierre de la... no se como se llama esa criatura, lo siento soy malísima para los blandes y la gracia es que ha venido a la caja por un lado y una bolsa por el otro que entiendo que es el textil porque es blandico, es la camiseta y esto, que pinta esa caja tan grande para no tener nada a ver si la he abierto o no, parece que no, más bien ahora si porque están bien cerradas vale y el interior es del dibujo de la maleta con criaturas y una caja que tiene pequeños objetos ocultos con polispam y se asoma una cabeza o algo ahí ay, yo sabía que iba a ser esto odio a esta criatura que tengo, no le encanta es una hucha ay, que fuerte encima es de... de cerámica bueno, materia que se rompe, básicamente la buchica la buchica luego viene de fantastic piece también cortador de galletas del nifler erumpent sloop shipping a bit y bowtruck eso, el bowtruckler que nunca se me acuerdo de ese nombre y me quitaré esto porque si no se ve nada otra vez el este como lo odio al principio parecen dinosaurios, eh ah, es que hacen las letras las letras las letras ah bueno, pues habrá que hacer galletas y ver como quedan pero si que forman las letras no, no da mucha información no, no da mucha información la verdad es un nifu ni fa las cosas de momento y... ¿es que es papelería? es papelería esto si que me encanta Hagrid te amo y tengo notitas de Hagrid con criatúricas cookies esto si que es maravilloso ay, Norbertito que cookie para estudiar en serio super cookie me encanta osea la cosa mas barata de todas es la que mas me gusta y esto es la nota de que te viene si, la camiseta que viene aparte me queda el pin que el pin este mes bueno, mi mes lo que sea es es uuuh uuuh uuuuuh uuuuuh dios mio, que pro de la vida después luego los pierdo siempre la espada de Godric Diffindor atarvesando en la cabeza un basilisco madre mia y pone Godric Diffindor la espada eh No, no, no estoy de coña Lo que pasa es que no lo vais a leer Pero sí que está grabado y que se ve Qué bárbaro Y queda el papelito Que dice lo que viene Me voy a espelear la camiseta, pero bueno La camiseta es cuqui Es muy cuqui la camiseta Vamos a verla ¿Quién tiene un abre fácil? No me lo puedo creer Un abre fácil Y ese azul marino no es negra Ay, qué cuqui No estás que veía la oscuridad, no, no Era mucho esperar Súper bonita De criaturas A ver, sinceramente Creo que este era un tema Criaturas mágicas Que da mucho más de sí Estoy hasta el coño de verlos Como se llaman en castellano Estos Es que vienen las galletas Y vienen en la gucha Ya Para, no es un animal mono Estoy hasta el coño de él Hombre, ya Oh Mirad de criaturas hermosas ¿Por qué se viene un puto unicornio? Una gucha a un unicornio O cualquier cosa Un troll, incluso Prefiero una gucha de un troll Así os lo digo ¿Qué haremos? No sé Mira, mientras mi madre me eche bronca Yo lo voy a seguir suscrito Pero de verdad, eh ¿Y por qué galletas? Estamos en verano ¿Por qué no me mandas una polera de animales? Fantásticos Por ejemplo ¿Y por qué no me viene nada de Thunderbird? Thunderbird es el puto mejor criatura del universo Casi Que me gusta mucho O sea, que es un poco Meee Lo de verdad Alguien en la gucha Te lo digo, en serio La odio La odio muchísimo Es que no me gusta nada Odio a ese bicho con toda mi alma ¿Y sabéis por qué lo odio? Porque en todas las promociones Y en todo lo usan Lo odio Bueno Recordad seguirme en las redes sociales Y nos vemos en el próximo vídeo Chaito